Los niños sufriendo de la inclemencia, el clima, el invierno, ¿no? Entonces estamos poniendo los calentones. Una manguera también que nos pidieron para poder regar el área aquí porque no... Es pura tierra, entonces cuando los niños están jugados que hay mucho polvo, mucha contaminación. Estamos poniendo una manguera para que puedan regar. Y también hicieron unas secciones de mes a banco que ya se entregaron el fin de semana. Los gestionamos con la Secretaría de Educación. Y ahorita estamos en la espera también de que lleguen los informes escolares que también en esta escuela no se habían entregado y ya se han entregado. ¿Esto se apoyó parte del fondo legislativo? Esto es parte del fondo legislativo del servidor y los otros que son gestiones que estamos haciendo. Estamos gestionando también para que puedan tener lunes cívico. No tienen ahorita lunes cívico ellos porque no tienen bandera, no tienen el equipo de sonido. Entonces vamos a hacer esas sesiones y ojalá ya para la semana que entra ya puedan ellos tener el equipo, la bandera y todo para llevar a cabo el lunes cívico. Se informaba el otro día que se había hecho platicas con el ICIES para acelerar la construcción. ¿Cómo va esa situación? Ya hizo el compromiso el director del ICIES que no va a tardar dos semanas, vamos a estar viendo el ICIES. Quiere decir que de esta semana a la otra vamos a ver que las obras estén dando el ICIES. Se nos dijo por la mañana que estarían presentes. ¡Gracias!